Dos hombres fueron capturados por la policía tras ser señalados de cometer un hurto en Becerril Cesar. La captura de los dos sujetos que fueron identificados como Keiner José Hernández de Nacionalidad Venezolana y Osnayder Sandoval Parra de 18 años, oriundo de Ibagué, se desarrolló en la urbanización Marilis Hinojosa de Becerril Cesar. De acuerdo a la información de las autoridades, mediante labores de patrullaje y control con el Ejército Nacional en dicho sector, fueron alertados por la comunidad de dos sujetos que cometían un hurto armado armada en el barrio en mención. La policía indicó que en la manzana de número 1283, los dos sujetos le robaron dos celulares y la suma de 400 mil pesos a una mujer, a quien para despojarla de sus pertenencias, la apuntaron con un arma de fuego a la cabeza. En la audiencia de legalización de captura e imputación de cargo, el ente acusador dio a conocer que Osnayder, desde su adolescencia, cometió más de 100 hurtos solo a mujeres, toda vez que eran sus víctimas preferidas. Es así que mediante un plan candado con la policía y el Ejército Nacional, fue capturado cometiendo precisamente un robo y su víctima era una mujer. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma. Human Pharma. Human Pharma.